Tosa de inmuebles cercanos a los cajeros electrónicos y entidades comerciales rompían las paredes, ingresaban y los expertos en electrónica bloqueaban las alarmas de seguridad de los cajeros y las cámaras de video por lo cual utilizaban pipetas de acetileno de oxígeno con el ánimo de abrirlas y establecer De igual forma se logra la captura de seis uniformados de la Policía Nacional que omitían sus funciones legales y constitucionales favoreciendo a este accionar criminal no reportando movimientos sospechosos sino haciendo vigilancias en los alrededores De igual forma son puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos de concusión y cohecho propio ¿Con él cuántos robos se las tuvieron? Cerca de nueve hurtos sucedidos en la ciudad de Cali y en algunos municipios de Santander de los cuales los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Caquetá, Cali y Cundinamarca han venido afectados por esta estructura delincuencial La policía tenía 22 años de edad, nos puede hablar por favor de esta situación Alias Orejas, un joven de aproximadamente 22 años era el cerebro de esta organización criminal coordinaba a los expertos en la electrónica y encargado también de ser el corruptor de algunos uniformados de la Policía Nacional Coronel, estos uniformados capturados eran activos o son en retiro? Sí, activos, pero ya están en el proceso de separación inmediata de la institución para que respondan por los delitos mencionados ¿Y qué rango tienen? Patrulleros ¿En qué ciudad estaban los uniformados? En la ciudad de Medellín y en el departamento de policía de Antioquia